Santos Laguna busca ligar una segunda victoria enfrentando a Querétaro. Del lado al biverde, el pasado domingo lograron un valioso triunfo sobre el Mazatlán por 1-0 en la cancha del Corona, donde luego de tres intentos bajo el mando de Ignacio Ambriz lograron regresar a la senda del triunfo, cortando una racha de cuatro reveses al hilo, además de mantener su meta intacta y terminar una larga sequía de goles a favor. Pero lo interesante fue el fútbol que desplegó el equipo, el cual ya ha mostrado algo de la mano de su nuevo estratega, con un equipo joven donde seis canteranos fueron titulares y al final ocho vieron acción en total. En ese partido ante los cañoneros, el defensa central argentino Bruno Amione fue el autor del único tanto, estrenándose así como anotador con esta playera, mientras que las ausencias de Franco Fagundes y Santiago Núñez no causaron efecto negativo. Ambriz comentó que eso ha sido apenas el comienzo de lo que busca plasmar en el equipo lagunero, al cual piensa ir recuperando de a poco en todos los aspectos, tanto en defensa como en ataque, haciendo uso de la dinámica, la posesión de la pelota y el orden práctico. Es probable que se vea acompañando al equipo al goleador Harold Preciado, quien está en la recta final de su recuperación de la lesión que lo paró por un mes y de a poco soltarlo para que recupere ritmo y confianza. En contraparte, el volante colombiano Dubán Vergara tardará dos semanas en volver a las canchas debido al esguince de tobillo, así que se mantiene su ausencia y habrá que esperar si hay una rotación o si se mantiene la convocatoria del pasado domingo. El rival en turno está sorprendiendo gratamente en la Liga MX, pues luego de vencer de visitante 0-2 al Puebla en la fecha 8, a media semana disputó su encuentro correspondiente a la jornada 9 y despachó al San Luis con un 4-1 en la cancha del Estadio Corregidora. Fue un partido ampliamente dominado por los emplumados, quienes lograron ascender al décimo lugar de la tabla con 11 unidades y ahora repiten como local para enfrentar a un rival del cual ha dispuesto en los enfrentamientos recientes. El técnico Mauro Gerk manifestó que su equipo venía jugando bien desde el arranque del torneo y sabían que tarde o temprano podían llegar los resultados de A3 que era lo que necesitaban, siendo de los equipos que menos han perdido en el torneo y que los jugadores han entendido de buena forma lo que se busca hacer del Querétaro. Además de ganar por goleada, su equipo destaca por seguir jugando al frente, genera opciones de gol y defensivamente se comporta muy bien, lo que ha generado tranquilidad entre su afición, que espera se repita otra buena actuación, ahora frente a Santos. Las últimas dos ocasiones que se han enfrentado Santos y Querétaro ha sido en TSM, donde los emplumados han ganado por 0-2. La última visita de los laguneros a la Corregidora en la que han salido victoriosos fue en la apertura 2021, cuando los de la comarca se impusieron 1 a 2.